Hola amigos, en el día de hoy vamos a ver cómo activar automáticamente con cada inicio de Windows el teclado numérico. Lo que vamos a hacer primero es explicar brevemente que el teclado numérico se activa con este botón, el de block num, eso es lo que pone en la tecla, es teclado numérico y cuando está activado se enciende una luz que suele estar justo encima de esta tecla. Ahora sí vamos al tutorial en sí. Tenemos que abrir el editor de registro. Vamos a buscar. Tenemos que hacer clic con el botón derecho para ejecutar como administrador. Ahora sí, clic izquierdo ya. Ahora tenéis que ir haciendo doble clic donde yo vaya diciendo primero en current user, control panel, Keyboard. Hacemos clic con el botón derecho sobre initial key. Le vamos a dar a modificar. Ahora si quieres evitar que el teclado numérico se active al encender Windows 11 tienes que poner un 0. Si lo que quieres es que se active el teclado numérico automáticamente al encender el dispositivo, pues entonces tienes que poner un 2. No olvides darle al botón de aceptar, ni dejarme un comentario y un me gusta tampoco. Muchas gracias por la visita. Chao, chao.